Te fascina tocarme y me gusta besarte Estamos volando, no vamos a aterrizar Ese fuego ardiente nos detiene de frente Yo no soy culpable de lo que va a pasar Mañana de mis ojos me vas a toda hora queriendo más No lo crees Mañana volverá a suceder, te está quemando queriendo más No lo crees Bota el jean por ahí Po, po, por ahí Bota el jean por ahí Vamos a empezar Lo siente, lo canta Es la vaina que aquí te hace falta Movimiento, lo baila Mucha fiesta, poco en la cartera Te fascina tocarme y me gusta besarte Estamos volando, no vamos a aterrizar Ese fuego ardiente nos detiene de frente Yo no soy culpable de lo que va a pasar Mañana de mis ojos me vas a toda hora queriendo más No lo crees Mañana volverá a suceder, te está quemando queriendo más No lo crees Baby, quiero que tú cierres los ojos Vamos calmándote a todos los dos Es un juego y vamos a prender el fuego Bota el jean por ahí Po, po, por ahí Bota el jean por ahí Vamos a empezar Mañana de mis ojos me vas a toda hora queriendo más No lo crees Mañana volverá a suceder, te está quemando queriendo más No lo crees No lo crees Bamba el mundo